El tema de los veedores, hemos hablado personalmente con cada uno de ellos para que puedan hacer un estricto control del ingreso de lo que es los directivos y todas las personas extrañas al estadio. Con la mediación del presidente de la liga se reunieron los titulares de Sport Boy y Universitario de Sucre para buscar una solución a todo el bochorno que dejó el partido del fin de semana. Luego de una hora y media llegaron al acuerdo de que no hablarán más sobre el tema en los medios de comunicación y esperarán a que el Tribunal de Justicia Deportiva actúe de acuerdo a la norma y las demandas ordinarias serán decisión independiente de cada actor. No vamos a polemizar más, dejamos en manos del tribunal, la vía ordinaria es una decisión individual de las personas. ¿El Pro Boy o integrantes de Pro Boy van a acudir a la justicia ordinaria? Eso vamos a dejar en manos de los afectados, en este caso de nuestro compañero Guillermo Agüe que ha sido masacrado por siete personas. Nos hemos puesto de acuerdo con el presidente de Sport Boy para que ninguno ya esté hablando de este tema. ¿Qué significa que si Javier Vega quiere hacer una denuncia en la vía ordinaria no tendría el apoyo del club? Lo haría de forma muy individual. No queremos entrar a polemizar aquello. Y incorporamos en la investigación las denuncias que han estado haciendo los de Universitario en su comunicado diciendo que había presiones de agentes del Ministerio y segundo, del técnico y algunos jugadores de Universitario que decían que había insinuaciones. ¿No es cierto? Es muy fácil investigar. Como ellos mismos han acudido a la Fiscalía, que investiguen los teléfonos, los correos electrónicos, las comunicaciones, las llamadas, las reuniones que han tenido los jugadores de Universitario seguramente.